¡Hora de descubrir algo nuevo! ¡Hola y bienvenidos a Curiosidades del Día! ¡Hoy te traemos animales extintos! ¡Comencemos! El dodo fue un ave no voladora que vivía en la isla Mauricio en el Océano Índico. Era grande, de aproximadamente un metro de altura, con plumaje grisáceo, alas pequeñas y un pico grande. Los dodos se alimentaban principalmente de frutas y vivían en un entorno donde no tenían depredadores naturales, lo que llevó a su pérdida de la capacidad de volar. Este nombre se le dio porque los primeros exploradores europeos que llegaron a Mauricio notaron que estas aves eran relativamente dóciles y no mostraban miedo a los humanos, lo que las hacía fáciles de cazar. El nombre dodo proviene del portugués dodo o dudú, que significa tonto o estúpido. La historia triste del dodo está vinculada a su extinción. Cuando los europeos colonizaron Mauricio en el siglo XVII, llevaron consigo animales como cerdos, monos y ratas, que devastaron el hábitat de los dodos y compitieron por recursos alimenticios. Además, la caza excesiva de dodos por parte de los colonizadores y la destrucción de su entorno llevaron a su extinción en un corto periodo de tiempo. El tigre de Tasmania, también conocido como lobo de Tasmania, era un marsupial carnívoro que habitaba en la isla de Tasmania, Australia. Aunque tenía semejanzas físicas con los lobos, no estaba relacionado con ellos. Era el carnívoro marsupial más grande de los tiempos modernos, con un cuerpo similar al de un perro y una cabeza que se asemejaba a la de un lobo. Estos animales se caracterizaban por su pelaje áspero y su cola larga y delgada, eran depredadores nocturnos y se alimentaban principalmente de pequeños mamíferos, aves y carroña. A pesar de su nombre, el tigre de Tasmania no era un depredador de gran tamaño y se ganó la reputación de ser un cazador solitario y sigiloso. La extinción del tigre de Tasmania se produjo principalmente debido a la persecución humana a finales del siglo XIX, se consideró una amenaza para el ganado y, como resultado, se llevó a cabo una campaña de caza intensiva. Además, la destrucción de su hábitat también contribuyó a su declive. El último tigre de Tasmania registrado murió en cautiverio en el zoológico de Hobart, Tasmania, en 1936. El tigre de Caspio, también conocido como tigre persa, era una subespecie de tigre que habitaba en diversas regiones de Asia Occidental y Central. A menudo se le consideraba uno de los tigres más grandes, con pelaje pálido y rayas oscuras, su hábitat se extendía desde Turquía y el Cáucaso hasta el oeste de China y el Medio Oriente. La población del tigre de Caspio disminuyó drásticamente durante el siglo XX debido a la caza excesiva, la pérdida de hábitat y la disminución de sus presas naturales. En la década de 1970, se consideró extinto en la naturaleza y, hoy en día, solo se pueden encontrar ejemplares en cautiverio. El cuaga fue una subespecie de cebra que habitaba en las llanuras del sur de África. A diferencia de las cebras comunes, que tienen rayas en todo su cuerpo, el cuaga presentaba un patrón de rayas que se volvían más tenues en la mitad posterior de su cuerpo, y la parte frontal lucía más parecida a una cebra tradicional. El nombre cuaga proviene de la llamativa vocalización de esta especie, que sonaba como cuajaja. Los cuagas se consideraban animales pacíficos y formaban manadas en las praderas africanas. A pesar de su abundancia en el pasado, la caza excesiva por su carne y su piel, así como la pérdida de hábitat debido a la expansión de las áreas agrícolas, llevaron a la extinción del cuaga. El último cuaga conocido murió en el zoológico de Ámsterdam en 1883. El cuaga es un ejemplo impactante de cómo la actividad humana puede llevar a la extinción de especies, y su historia ha influido en el movimiento de conservación y en la toma de conciencia sobre la importancia de proteger la biodiversidad y los ecosistemas. El perezoso gigante, conocido científicamente como Megaterium, fue una especie de mamífero prehistórico que vivió en América del Sur durante el período Pleistoceno hace aproximadamente 10,000 años. Este imponente animal era parte de la familia Megateriidae y era uno de los perezosos más grandes que jamás haya existido. El Megaterium era un herbívoro de gran tamaño que se caracterizaba por su impresionante tamaño y su aspecto inusual. A pesar de su gran tamaño, el Megaterium era un animal bastante lento y pasaba la mayor parte de su vida alimentándose de plantas en las selvas y sabanas de América del Sur. Este perezoso gigante se extinguió al final del Pleistoceno, probablemente debido a una combinación de cambios climáticos, la caza por parte de los primeros humanos en América y la disminución de su hábitat. Y así, llegamos al final de otro día lleno de sorprendentes curiosidades. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través del conocimiento y que hayas encontrado inspiración en las maravillas del mundo que nos rodea. Si deseas seguir explorando y aprendiendo juntos, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras curiosidades. Hasta la próxima, Curiosos del Mundo.